¡Ajá! Ay, gracias, Cintia. ¿Diez soles? Sí, Fer. Es lo que corresponde a un día de trabajo. Pero eso no puede ser. Nada más que diez soles y las propinas. Sí, Fer, nadie te dejó propinas. Pero eso está mal. ¿Cómo nadie me va a dejar propinas, Cintia? Se deja el 10% del consumo. Fer, ¿y qué cosa quieres si les gritas y les embutes la comida? Agradece que no te demanden. Ay, pero es que me da cólera, pues. Todos los clientes son unos engreídos. Me hacen perder el tiempo. Que más vainilla, que calientan el plato, que se me enfriaba la hamburguesa. Ay, Fer, yo sé, yo sé. Así es el trabajo de las meseras. Pero con sonrisa. Pero es que no puedo creer que solo gané 10 soles. Ay, bienvenida a la realidad. Bueno, no es contigo, Cintia. Gracias, igual, por la oportunidad. ¿Tú crees que me vuelvan a llamar? Imposible. A mí también me despidieron por recomendarte. Ya no soy el mismo de antes. Pero todo sea por ayudarlo, muchacho. ¿Piter? ¡Piter! Oh, Charito, dime. ¿Qué te pasó? Ah, este, me peleé con un perro. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ay, qué bueno. Me dijo don Gilberto que sabes dónde está viviendo Joel. Bueno, sí. Necesito que me hagas un favor. Que le lleves una chompita. ¿Ah? Sí, por favor. Es que no se ha llevado casi nada de invierno y ya está haciendo frío. Y no me la va a aceptar si la llevo yo. Sí, sí, claro, claro. Así están. Ellos quieren salir adelante por sus propios medios. Así es. Entonces, mira, si no, que no te vea, no importa. La tiras por la ventana. Igual se la va a poner después. Sí, puede ser. ¿De verdad? Ay, ahorita mismo la traigo. No, no, no. ¿Ahorita? Sí, claro. Por favor, pide. ¿Puedes? Ya. Está bien. Muchísimas gracias. Qué cansado. Por fin en casa. Ay, ya. Mi amor. ¿Qué es así, mi vida? Mira, prueba esto. No, no, mi amor, estoy muy cansado. Si quieres lo pruebo mañana, que te parezca. Ay, Caracho se cayó. ¿Qué cosa es? Ahí está, Eva. ¿Qué tal? Pero delicioso, mi amor, lo lograste. No, 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 no. Yo no tuve nada que ver. Hola. ¡Está en la gratis! Hola. Hola. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás preparado? Sí, rica, sí. Muy rica. Dios mío. Debería despedirte por Bocón. Señor de las casas, usted me alentó a salir con la señorita Centurión. Pero de ahí hablarle de nuestros proyectos más secretos. La señorita Centurión gozaba de toda nuestra confianza. Hemos quedado muy mal con ella. ¿Viste el odio en sus ojos cuando se fue? Esa mujer puede ser capaz de cualquier cosa. Tengo que cuidarme. Un momento, pero... Señor de las casas. Si la señorita Centurión no tuvo nada que ver con el robo de ese proyecto... ¿Esto se quiere decir que hay un... espía infiltrado en la constructora? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ven, ven, ven, duero! ¡Ah, listo! Ya le dejé su chompita para que se abrigue bien y duerma bonito. ¡Voy, voy, voy! ¡Eh, eh, ya cansate, ¿no? ¡Pucha, qué cargoso que eres! ¡Oye, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué vas a decir? A mí no me vengan con mucho floro, mucha vaina. ¿Ustedes quiénes son? ¿A quién ganaron? ¿A la Juta han empatado? Ya me cansaste, compadre. ¿Qué pasa? Te voy a dar tu chiquita solo para que sepas de quién es este barrio. Oye, mira... ¿Mira qué? Mira, este... Chino viejo, a mí no me vas a venir a atarantar, ¿ya? Y yo. Aguanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿por acá hay cohetes? ¿Cohetes? ¿Cuál cohetes? Ay, cállate, cállate, cállate. A ver, a ver. Yo ya. ¡Ey, agállalo! ¡Gárralo! ¡Jáquenme, lucho! Hola. Pasa. ¿Cómo estás? Me acabo de firmar. ¿Firmaste? ¿Qué firmaste? ¿Ya firmaste? Sí. O sea que ya todo se acabó. Se acabó. ¿Y no hay posibilidad de...? Ninguna. Una linda historia de amor que acabó de la peor forma posible. Por favor, no. No digas eso. No quiero ponerme a llorar delante de la bebé. Perdón. O sea que se lo vas a regalar a la mujercita esa. No. Nada de regalar. ¿En serio? Bueno, simplemente no quiero estar con un hombre que no quiere ser ni padre ni esposo. Nicolás quiere seguir siendo un adolescente. Si quiere jugar, que juegue, pero lejos de nosotras. Bueno, pero por lo menos le sacaste bastante plata. Eso no me interesa. ¿Cómo puede decir eso? Porque es la verdad. Mientras Nicolás se ocupe de Nelly y Francesca, yo estoy bien. ¿Esos son los papeles? Sí, voy a llamar. Mejor no leas eso. Shirley, voy. ¿La mitad de todo su patrimonio te pertenece? Ya. ¿La hiciste, hermanita? ¿La hiciste? ¿La hiciste? No puedo, madre. No puedo. Quiero saber cómo está mi bebé. Siéntate, Isabela. No puedo, madre. Siéntate. Ya te dije, es cuestión de esperar. Que en cualquier momento Joel González hace una bestialidad y Fernanda va a regresar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque es Joel González. Solo sabe hacer bestialidades. ¿De verdad me encontraste todo esto? Sí, sí, de verdad. Parece que están promocionando una nueva bodega por acá cerca. Qué raro. Ah, bueno, ya. ¿Y? ¿Cómo te fue en tu chamba? Ay, pésimo, Joel, pésimo. Solo pude conseguir esto. ¿Diez soles? Sí, Joel, diez soles. ¡Bien! ¿Ah? Es justo lo que yo hice con la moto también, mira. Espérame. Diez, bolca de diez. Joel, esto no está funcionando. Ella cansó a Nicolás, lo agotó, lo aburrió. ¡Claro! Ella pensó que el tirijala le iba a resultar. No, le salió el tiro por la culata. Pero no es su culpa. Está en sus genes. En los genes de toda esta familia. Mamá, tú dijiste que ibas a ser buena persona y que ibas a cambiar. Ay, ¿de qué es tan difícil dejar de ser? ¿Puede ser yo? Madre. Hola, hijo. ¿Rodolfo? ¿Qué te pasó? Engajes del oficio. Bravo, con hadas de ex-sherif. ¿A ti cómo te fue en el trabajo del primer día? Bien, bien, muy bien, muy bien. Me alegro porque alguien te está esperando. ¿Alguien? ¿Quién?